Me conceder un otro culto más, y muchos que nos faltan por venir, Aleluya, Gloria a Cristo, Aleluya Padre Santo, Dios me lo bendiga mucho hermanitos, gracias Señor, gracias Cristo, vamos a empezar hermanitos, vamos a empezar ahí con una lectura en el Salmo, Aleluya, ¿siento qué? Gracias Jesús, amén, amén, 121, un amén cuando lo tengamos, Aleluya, hermoso el Señor, aleluya, 121, bendito Cristo, gracias Señor, amén, amén, bueno pues vamos a empezar hermanitos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gracias Cristo por tenerlos aquí en tu casa, Aleluya, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no darás tu pieza de baladeros, ni se dormirá el que te guarda, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, bendito Dios, Aleluya, gloria a Cristo, en el nombre del Padre, el Hijo, vamos a pasar a nuestra hermanita aquí, para que nos ayude con unas alabanzas, gracias Cristo, gracias Señor, bendito Padre Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!